El middle boy, el menor menor, en el remix, DJ Rola, in the house record, el final de la guarda, aliviadas la carga, toda esta gol, a la perspectiva marcha, y luego llega el remix que canta, you got me, you know everything, eres la mujer que quise ser, sos ser así fuiste, doña de mi ser desde que me conociste, no es un piloto tampoco es un chiste, audiferente pero me venciste, mamá dice, vos de nuevo caíste, viste el amor si existe, tempito a pasar, una noche por mi barrio, bajo la luna llena lentamente, no me zamo, esta contigo, eso es lo que mi cuerpo pide diario, eres como el aire, es muy necesario, you got me, you know everything, te amo y siempre se das, yeah, oh, 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 oh. Cada mañana un mensaje, yo te estoy diciendo que me llamas Es que suena cursi, pero por ti siento volar Pero vuelvo a caer cuando dices que te bajas Cuando estamos juntos, el tiempo va a ser enemigo ¿Qué opinas si me besas y te escapas conmigo? Los que irán no interesan, son puros desatinos Gracias le doy a Dios por ponerte en mi camino Porque tú, 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 tú eres la mujer que quiso Sosera, así fuiste, dueña de mi ser desde que me conociste No es un piropo, tampoco es un chiste Ay, diferente, pero me venciste Mamá dice, pues de nuevo caíste El amor se existe, solo escúchame Luego cúlpame, con caricias endúlzame Resistamente ayer, soñé con usted En camilla, con sequilla, tu luz hacia más mi ser Marqué, marqué, vayaba a la red En eso desperté, rogué, que vuelvo a aguantar Recordé, piso foto en la pared Causé tres lágrimas Tanto tiempo, esperando a que me amaras Como un tonto, bien cegado, por ti Mi alma está sufriendo, mi corazón está muriendo Y tú, y tú, como si nada Tanto tiempo, esperando a que me amaras Como un tonto, bien cegado, por ti Mi alma está sufriendo, mi corazón está muriendo Y tú, y tú, como si nada Cuando veía que yo que padre, no padre nunca Hubiera me merecido morirme del putero de dolor Y tú, y tú, y tú, como si nada Fuiste tú La mujer que desde hace tiempo amaba Y te juro que la vida te entregaba Sin condiciones, sin pretensiones No me enamoras, lo que quería darte, girl Pero me engañaste y me sentía por la cara Y tú, y tú, y aunque eres ajena No, 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 no Porque tú estás bien buena Y nadie te lo va a hacer como yo Como yo, como yo Y nadie te va a tocar como yo Y nadie te lo va a hacer como yo Nadie te va a tocar como tal Ella me dice que no había su problema Que no la trata bien, que de amor no la llena Ella me dice que tú no la complaces Que no tienes estilo y que te falta clase Que en la cama ya no la satisfaces Y ella me llama para esa vaca Y lo que más me gusta es cuando ella me jime al oído Y me dice que yo soy su artista favorito Por eso siempre trato de hacerse lo rico Para que los viernes sea su aperitivo El increíble Hoy yo botaré la pluma y me olvido del papel Pues lo que te diré es lo que sale de mi show Que no soy el único que está pasando por eso Una pura atracción Tu marido te ha enojado Está molesto Quizá porque yo soy el que te someto Yo no quiero pelear Falta este respeto Pero cuando él se va Yo a ti te lo bote Ella de adicción aunque sea buena La mujer ajena es la más buena Aunque ella me dice que no había su problema Que no la trata bien, que de amor no la llena Ella es de adicción aunque sea buena La mujer ajena es la más buena Aunque ella me dice que no había su problema Que no la trata bien, que de amor no la llena Yo soy feliz Porque me dejaste cuando te marchaste Voy a agonizar, que tengo un nuevo amor Que sabe tratarme, no me da insusión Vuelve a matar, me sano las heridas Que tú me dejaste, llego por el momento Porque nunca es tarde Porque nunca es tarde Porque nunca es tarde Y nunca es tarde, y Dios te quita A quien no te conviene, si ella se quiere Y seguro es que hago mejor, piéndete Arde bandida, pero es la verdad, vete y ama El favor de por aquí no regresas Ya que he encontrado el amor de mi vida Que me entrega todo su amor y lo hace sin medida Un giro 360, adiós mi vida En estadia de blanco y negro A color y de tristeza, alegría Hoy estoy feliz, porque me dejaste Cuando te marchaste, voy a agonizar Que tengo un nuevo amor, que sabe trazarme No me da insusión, me voy a matar Me sano las heridas Que tú me dejaste, llego por el momento Porque nunca es tarde Porque nunca es tarde Porque nunca es tarde Y esto no es Una decisión cualquiera Todo tú y yo, buchando contra Ciento y marea Mírame Dime lo que sientes ¿Qué podemos hacer? Nuestro amor muy diferente Inspirado por el alma, la distancia se acorta Pues pienso en lo lindo que la distancia me provoca Con un solo latido dividido entre dos Formando sobre el tiempo un verdadero amor Tu ferrisa plenorosa, donde está extrovertido Tu protección maravillosa y un tono divertido Tu simpatía elegante combinada con locura Para culminar diciendo que me encanta tu locura Si esto no es Una decisión cualquiera Solo brillo Luchando contra viento y marea Mírame Dime lo que sientes ¿Qué podemos hacer? Dime lo que sientes Se me acaba la vida Se va a ti y me deja Verdad te lo confieso Me arrastraba la maría Si te quieres seguir Yo no te detendré Ligada a mi lado ¿Cómo es posible que de repente te quieres ir? Abandonando todo lo que no costó construir Sin consultar mi opinión No pudiste decidir Como un edificio ya más no se va a destruir El desenlace de esta historia no debió ser así Tu brulándote de mí y yo sufriendo por ti Le di vueltas al asunto y llegué a concluir Que no vales la pena Pa'lante tengo que seguir Se me acaba la vida Si te va a ti y me deja Verdad te lo confieso Me arrastraba la maría Si te quieres seguir Escucho que no me da la vida Si te quieres seguir Si te va a ti y llegar a más de costumbre Si te va a ti y me arrastraste Si me heredaste En tu huellito donde yo caí y me ganaste Cuando de la pintura me toman Con cuanto el beso me da Y me intento a la descontrol Cuando de la pintura me toman O cuando un beso me da Mi mente no era de controlar Ya a mil veces trate de alejarme Pero sinceramente no puedo dejarte Y es que tú haces que mi mente trabaje Y es tarde Y no quiero soltarte Y aunque sé que tú eres ajeno Yo no voy a renunciar a lo que ambos tenemos No es fácil fingir que no nos conocemos Si tuviera lo que pasa cuando sola nos vemos Cuando de la pintura me toman O cuando un beso me da Y me intento a la descontrol Cuando de la pintura me toman O cuando un beso me da Y me intento a la descontrol Ella es la más linda en el pared Mata cualquier otra y al con su plantel La más linda en el pared Llama la atención con su pared Ella siempre viste elegante Mata cualquier otra que al Ella tiene una carita que cualquiera de hecho Que una cinturita como de modeloto Combina su traje con el maquillaje Y en la foto sale bella sin photoshop Y le llama la diva Te hace sudar en la pista espectacular Comienza a bailar y no quiere parar No, no, nadie puede detenerla Cuando se descontrola esa girl Es que tú tienes que verla atrás Conocerla, deseará tenerla Ella es la más linda en el pared Llama la atención con su pared Ella siempre viste elegante Mata cualquier otra y al con su plantel Llego al timbado a la discoteca Ando con chifrada Cominación perfecta Y tu novio se molesta Porque es el más barato coronado Belangueta Llego al timbado a la discoteca Ando con chifrada Cominación perfecta Y tu novio se molesta Porque es el más barato coronado Belangueta Llego al disco Suena los disparos Con mi camisa Gucci Un entido caro Una gordita Llego al timbado a la discoteca Ando con chifrada Cominación perfecta Y tu novio se molesta Porque es el más barato coronado Lo cual es lo que hay Ella me va por ganar el animal Y lo que está sonando La no la que tenga Ay me digo mamá Después no digas que no te lo advertí Tu desgracia vas a recibir Luego llorarás y no vas a sufrir Por no valorar lo que yo hago por ti Ay me digo mamá Después no digas que no te lo advertí Y tu desgracia vas a recibir Vas a recibir Ay 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 Encerrado en el penal Un criminal Cuando llegara el pay Mamá mamá Ve al tribunal Digo que pasó Acabo de matar Le cale el gatillo a un liqui guay Conmigo se comportó mal Aquí es muy triste estar Viviste a mi respirar No es igual Un trastorno mental Perdóname acabo de pecar Y soy hecho de carne Y hueso tuve que fallar Nadie viene a visitarme Será porque no tengo una patada Y sin dinero no van a buscarme Yo aquí en la cárcel Me tiro con los chances Ninguno es amable Mal te va a ser esculpable Te queriste y promete la de saca Máñate eso cable No fue la saludable Recuerdo unos días tarde Tenía el chance Me darte para mentarte Por como no se consume En sus palestines Pero me alcance Debo de decirte Nadie te amará como yo Nadie te amará como yo Nadie te amará como yo Esto es puro amor Te lo digo a yo a yo Nadie te amará como yo Nadie te amará como yo Nadie te amará como yo Esto es puro amor Te lo digo a yo a yo Tengo pensado una rola Pienso en ti mi señora Guau 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 Que llora porque estás sola Y pensarte Me mantiene bien esa hora Me dice Tim Tim te amo Soy tu piel espectadora Llevo tus canciones en mi computadora Quien digo quien Que hasta no se enamora Yo te amo bien Y es lo que importa ahora Tu y yo encerrado Nuestra piel se evapora Tu labio es color fresa Y sabe enamorar Cuando me toca Cuando me pesa la boca Tiempo de los dos Nada más importa Alguien te vigila Dale nada más pa' tu torta Y si hace bulla Esa lengua se la corta El que menos bien no lo soporta A mi ser La de cámara como yo La de cámara como yo La de cámara como yo Esto es puro amor De lo que te voy Como que eres como tu vecita Perros como yo Por tu culpa no traigo en el amor Y me pregunto que fue lo que pasó Le puse y te hace un montón A nuestra relegión Enamorarme Quería yo Pasar la cool Era mi intención Vuelta al papel Yo no tengo ni un bubuy Pasó el tiempo Y nada mancha más bien Tu disfrazas de tu chapa con ternura Yo me diré Me siento como un extraño Quisiendo ser feliz Por todos estos años Pero ahora Yo soy un hombre reno malo Si juegas yo pego Y si me fallas yo te fallo Sutilmente conozco Todas tus manias Rumores de ti en la calle Ya no me engañas Ya no me engañas Por mujeres como tu vecita Perros como yo Por tu culpa no traigo en el amor Y me pregunto que fue lo que pasó Le puse y te hace un montón A nuestra relegión Dile que yo soy tu robo Dile que yo soy tu nombre Dile que yo soy tu mamata Que te tiene mi hijita Dile que yo soy tu robo Dile que yo soy tu nombre Dile que yo soy tu mamata Que te tiene mi hijita Luzes afuera Se me fue el color y mi un tú Siento sentido Ya detecto tu valientú Tu cuerpo desnudito Lo siento No la graneo Y no pierdo me el tiempo Si se sura Subió la temperatura Espera Lo que este 15 Ponga ya su armadura Tu pose favorita De excita Hoy te como enterita Pero dile que yo soy tu robo Dile que yo soy tu nombre Dile que yo soy tu mamata Que te tiene mi hijita Es Neymar y Messi Como un asiente fuerte Yo creo en Dios Y no en la buena suerte Tus besos son boquitos Hacerte el amor plazo fuerte Me pongo chata Me perfumo para verte Fue más que placer Conectar y conocerte Me aconsejan los colegas Que te cuide Que si no lo hago Solo toca perderte Yo estoy para eso Para protegerte Por ti Por ti Que yo voy a toda por ti Yo muerto cualquiera por ti La cuarenta saco por ti Por ti Por ti Que yo voy a toda por ti Yo muerto cualquiera por ti La cuarenta saco por ti Con el amor He roto contrato Pa' Cupido no le hablo Desde hace rato Por favor de mí no te enamores Yo no soy el tipo que lleva flores DJ Carioca Por ahora me quiero divertir Me quiero divertir Dígale tres, 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 tres No me iba a coger y correr Aunque lo intente enamorarme no podré Porque Lo me iba a coger y correr Aunque lo intente enamorarme no podré Yo te lo dije no te enamores de mí Sabes bien que yo no soy para ti Te ilusionaste bien que te lo advertí Como me pides que me enamores de ti Si la guiana está de fila por mí Como te explico yo soy BJP Y a todas las quiero para mí Chinga rico ready Si dices que me quieres porque tú no vienes Si sabes que tengo lo que te conviene Tú sabes que no me gusta hablar mucho Pero siento que en verdad tú me temes Te quiero pero si no entiendes No puedo hacer lo que pretendes Tu reputación me detiene Para dejar fluir ese fuego ardiente Yo sé que soy un gangsta y me porto mal Pero te juro que todo esto puede cambiar Si tú me das un chance Para en tu vida ser un percance Yeah baby No creas me imagino abrazándote Caminando de tu mano besándote Solo de imaginarte se me eriza la piel Quisiera ir pero ahora mismo estoy conmigo DJ Carioca Dime que si quieres venir Avísame si quieres que vaya por ti Pónete a filas Te quiero aquí Que mi cuerpo no aguanta ni un segundo Ya más sin ti Dime que si quieres de mí Lo mismo que yo quiero mamacita de ti Pónete a filas Te quiero aquí Que mi cuerpo no aguanta ni un segundo Ya más sin ti No sé Tengo la vida Cada vez Tengo la vida Tengo la vida Y yo Tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida Y yo Tengo la vida Tengo la vida Ya ni siquiera conversamos Y al despertar nos saludamos Parecemos gatos y perros Todo el tiempo discutiendo Y yo No quiero percierte No quiero que se acabe nuestro amor No quiero que se muera nuestro amor Amor No quiero perderte No quiero que se acabe nuestro amor No quiero que se muera nuestro amor No, no, no No, 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 no Oh, no, 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 no Amor Te pido que hablemos Hablemos por favor Sé que lo nuestro tiene solución Sé que podemos formar una tregua de amor Fácilmente recupera lo que se perdió Prendamos la llama La llama Que existe entre tú y yo Encendamos de nuevo Ese fuego Y esa pasión Si aún nos queremos Si aún hay amor Si aún nos queremos Si aún hay amor Porque yo Amor No quiero perder No quiero que se acabe nuestro amor No quiero que se muera nuestro amor Ya no se paramos en verdad Solo quedan recuerdos Recordar Que no pasivo en hogar Como pudo pasar Hasta no fingas más Y escucha No paro de cantar Y yo quiso nada Vuelve la zona Si pregunta por mí Estoy en el mismo lugar Donde todo comenzó Y acá Es normal Es normal No quiero separar Es normal Que te vaya bonito Por fin te vas Las soles tendrás Voy a continuar Unem Algo debería cambiarte Feliz con quien quieras Puedes andar Unem Otro igual como yo No hay Cansando Unem Al amor El barba Es profesional Como suyo original Baila y al Roll Se ves contenta Y no te puedo obligar Tú no sabes querer Tampoco amar Piensa que todos los hombres Somos igual Quiero irme de un chino verde Good love Que deseo suerte Me hizo daño No le ponga mente En Trinity Ando como siempre Vos por ojos Diente por diente Good love Que deseo suerte Me hizo daño No le ponga mente En Trinity Ando como siempre Vos por ojos Diente por diente Cuando yo la vi Caminar Por mi vecindad Y más feliz Como delfín en el mar Que va Sé que te da igual Sabes que ando bien Pero más tarde soy mal De esa manera Me controló Marco a tu celular No confiesas Confiesa ya No sale la verdad En tu corazón Que me está mal Porque ya veo Tanto tiempo En el Whatsapp Tú crees que te voy a engañar Pero ni tienes que confiar Porque si en la real Tú no confías Esto se va a terminar Agarras mi cel Y empiezas a revisar No sé que tú quieres ver Pero te digo algo mujer El que busca encuentra Después no quiero saber Yo no sé cuál es tu trauma Si en la noche duermo en tu cama Si sabes que yo voy a ti Pero me cabreando y no creas en mí Yo no sé cuál es tu relación conmigo Yo no sé cuál es tu trauma Si en la noche duermo en tu cama Si sabes que yo voy a ti Pero me cabreando y no creas en mí Esta relación es mi volante Que buscamos bien y mañana mal El amor que yo sencilla tú lo marquita Es como sembrar una flor Es que no voy a morir Para que tú vivas No para que tú vivas No hay un loco que no hay en dos Pero contigo ya me siento en el mar Que no voy a morir Para que tú vivas No para que tú vivas Si te portas bien yo me porto bien Si te portas mal yo me porto súper mal Mi amor ¿Qué es lo que te pasa a ti? Si tú sabes que te amo Y no puedo vivir sin ti Aún me comprendo En que fallé así Si eres tú el que por las noches Se alejaba de mí Ahora me dices que hay todo es bipolar Que hoy estamos bien y mañana mal Pero date cuenta que en mi vida eres importante Que hay millones de razones para amarte Mi amor ¿Cómo te hago entender? Dime cómo Esta regla es tu mujer La que te hace enloquecer Y no me importa lo que la gente piensa Es que no voy a morir Para que tú vivas No para que tú vivas No hay un loco que no hay en dos Pero contigo ya me siento en el mar Es que no voy a morir Para que tú vivas No para que tú Si te portas bien yo me porto bien Mucho que me portas bien Yo me voy a tener en dos Finando con un estilo propio Humildemente a nadie le copio Ellos me quieren desaparecer Pero conmigo se van a joder Manes que me vigilan Cuando yo jogueo en la esquina Será que no tienen presión Y hacen lo que sea pa' olvidar mi relación Y avilan el número uno Y siempre caen por Montuno Que si estoy aquí Que si estoy acá Le llaman a mi Voy a empezar por el que dice Soy el más guapo Me meto al Facebook Y en un texto los atrapo Little boy Ven a ti y te ponen los cachos Vete conmigo que yo soy el más macho Algunos son amigos o enemigos De igual manera andan en busca de los míos Pendientes de que todos se disfrazan Y en el intento muchos fracasan Hablan de ti en la calle Te saludan Malos amigos se transforman en dudas Para tirar Si que necesitas ayuda Al rato se bandean Con la mara disimula Me vigilan Cuando yo jangueo en la esquina Será que no tienen presión Y hacen lo que sea pa' olvidar mi relación Y avilan el número uno Aunque siempre caen por Montuno Que si estoy aquí Aunque si estoy acá Te llaman a mi Y en menor de edad Y contigo no puedo andar ¿Por qué? ¿Por qué? Se vería mal Y en menor de edad Y contigo no puedo andar ¿Por qué? ¿Por qué? Se vería mal Entiende que no quiero problemas Ni mucho menos pasar pena Tengo bien claro que no eres ajena El detalle que aún eres una nena He visto mucho como han pagado la condena Me debo controlar aunque esté bien buena Solo a pensar lo apelero que me suena Por eso es que lo como con su avena Eres mi tentación como Eva y la manzana Quiero morderte pa' saciar estas ganas Mejor espero a que seas una dama Así ilegalmente invítate a mi cama Y en menor de edad Y contigo no puedo andar ¿Por qué? ¿Por qué? Se vería mal Y en menor de edad Y contigo no puedo andar ¿Por qué? ¿Por qué? Se vería mal Vuelve tu pum pum mami Tu pum pum mami Baby le siento tú que yo soy tu daddy Na 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 DJ Carioca Vuelve tu pum pum mami Tu pum pum mami Baby le siento tú que yo soy tu daddy Na 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 Cuando estás con el no disimulas para verme Soy como un imán que te llama para tenerte Sabes bien Que él no te tocará como yo Dices llamarme Cuando te encuentras sola Dices novio que tú quieres Ni siquiera te da volar Mueve tu pum pum mami Tu pum pum mami Baby le siento tú que yo soy tu daddy Na 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 Mueve tu pum pum mami Tu pum pum mami Baby le siento tú que yo soy tu daddy Na 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 Dices apagados dentro de la barra Vuelve tu pum pum mami I'm a único y su madre In the house records In the house records Y todo lo que vivimos de mi mente no lo quito Yo estoy quedando loquito al punto que he escrito Esa canción que te dedico Aún no puedo superar Ya no estamos juntos girl No te puedo olvidar Estoy a punto de go up side Ni sigo extrañándote Pero quiero estar armándote girl Besándote y acariciándote Desayudándote Aún no puedo superar Ya no estamos juntos girl No te puedo olvidar Estoy a punto de go up side Te cuento que a veces pienso Que no te he olvidado Aunque ha pasado el tiempo El sabor de tus besos no he podido volar Dime como hago pa' poderte olvidar Te cuento que a veces pienso Que no te he olvidado Aunque ha pasado el tiempo El sabor de tus besos no he podido volar Dime como hago pa' poderte olvidar Mi marido extraño Cuando nacíamos en el baño Tu mojada, yo mojada Y tu cabello castaño La última vez que lo hicimos fue el día de tu cumpleaños Después todo se arruinó Esto fue como hace un año Que fue no que me llamaste Porque nunca me trajiste Porque es porque te mataste Quiero decirte lo mucho que te amé el amor Pero temo que mi vida en este mundo se acabó Mi amor no te pongas triste Amor y cariño recibiste Yo estaré arriba cuidándote con mi Dios Recuerda lo mucho que te amé de verdad Y ese amor ya terminó Pero yo ya tengo que partir Quiero que tengas en mente Que nunca te fui bien Y antes de decir adiós Yo te diré Te quiero tanto Sé que me amas Pero lamento Que tengo que marchar amor Sé un hombre fuerte No llores más Sé muy feliz Porque yo me iré con tu amor Dentro de mi corazón Mi alma no llora Porque marcha con mucho amor Te cerca a alguien Que te trate con mucho amor Mi amor no te pongas triste Amor y cariño recibiste Yo estaré arriba cuidándote con mi Dios Si algún día de mi lado tienes que irte Si algún día de mi lado tú tienes que marcharte Mi corazón te pide una cosa Mi corazón te pide una cosa amor Te pide una cosa mi corazón Nunca me olvides, se lo pido por nuestro amor Nunca me olvides, se lo pido por favor Nunca me olvides, se lo pido por nuestro amor Nunca me olvides, se lo pido por favor Yo nunca me he encontrado un amor como el tuyo Sincero, puro, ese fue el mal verdadero Ojalá que nuestro amor sea agua eterna Que para todo el mundo sea el ejemplo Porque entre tú y yo hubo mucho amor Cariño, respeto, pero hay montón Para que vean que yo no estoy jugando Yo iré a tu casa a pedir tu vino Si algún día de mi lado tienes que irte Si algún día de mi lado tú tienes que marcharte Mi corazón te pide una cosa, amor Te pide una cosa, mi corazón Quisiera que las cosas se vuelvan a hacer como antes Como al principio, cuando iba a buscarte Todo era divertido, ahora todo es diferente Y baby yo contigo, quería estar para siempre Dime qué pasó, como lo nuestro morio Cómo se acabó, dame una explicación Cómo esto se jodió, cómo eso pasó Porque fuiste cambiando bases de repente Cuando eras tú la dueña de mi mente Nunca te descuides, a ti pasaba pendiente No entiendo nada, sinceramente Hoy puedo creer que nunca me amaste Te di lo de embulto y solo lo pateaste Cayo otra vez por no percatarme Pero pagarás temprano o tarde El mal no te deseo, te deseo lo bueno Pero de parte mía, te dejo un consejo No te jugando con sentimiento ajeno Nunca me imaginé Que eras un veneno que penela la mente Todo por tu huevo y te emociona Quise marchar luego Tenía los ojos abiertos Pero yo estaba ciego Por ti me veía la mano hasta el fuego Aún piense en ti Eso no es lo mismo Pero es malo de él, tal vez que sale D.J. Carioca D.J. Carioca D.J. Carioca D.J. Carioca Y tú te fuiste, me dejaste solito aquí en mi cama Llorando triste, me puse a fumar un film de marihuana Y me envolví, eh, como un gero linda que trae la fama Y tú volviste, confundida, diciéndome que me amas Y me adapté a estar sin ti, cuando te necesité No estuviste ahí, tú te fuiste y me dejaste aquí Cuando te necesité, no estuviste ahí, pa' mí No estuviste ahí, 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 ahí Así como tú te olvidaste de mí Así mismo yo, yo me olvidé de ti Baby, por ti, por mí, no pienses en regresar Regresar Tú jures más, yo partiéndote el toto que lo que hubo entre nosotros ya No pienses en regresar Que ahora ando enamorido Tus amigas me la tienen trío Dicen que yo soy un mal parido Que la mama a mí me tiene confundido Tú te fuiste y me dejaste el corazón borrido No hay nadie que me llene este vacío Tú no parás, no estarás aquí Tú no parás, no estarás aquí Y tú te fuiste y me dejaste solito No hay nada malo En ser del barro Lo malo es morirse Sin ser millonario Maniga, fronero Por si no lo sabes Que soy un loco Haciendo malgade Es que en el que esto se fuma En el que esto se prende En el que esto se rola Todo el mundo con su light Entendiendo su yerba Escuchando mi rola Por el que la yo 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 No me despegaste Para la fin Gusto de calidad Para aprender Una rola de calidad Para todos los flores Gusto de calidad Para aprender En el que esto se fuma En el que esto se prende En el que esto se rola Todo el mundo con su light Entendiendo su yerba Escuchando mi rola Por el que la yo Por el que la yo Por el que la yo DJ Carioca No me despegaste 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 El ser del barrio, lo malo es morirse, sin ser mi amor. Es que en el gato se fuma, en el gato se prima, en el gato sin gola. Todo el mundo con su like, cancionando su hierba, escuchando mi rola.